Puro Corazón Hay historias que por sus autores son muy tristes y llegan al alba Y hay canciones que compositores se arrepienten tener que escucharlas Como aquella linda que lejos sonaba, que nació en mi tristeza y en mi propia guitarra Un día viendo el mar y rebelde su playa, que las olas venían y solas se marchaban Y hay adiós, que no dicen adiós, hay adiós, que no vuelven jamás Hay adiós, que no dicen adiós, hay adiós, que no vuelven jamás Y por temor de no ver el dolor de aquel llanto que dejaron atrás Porque son como lluvias al sol, como nubes, como nubes se van Y que le importa que mi vida triste se quede Que solo el camino por siempre sigan mis pasos Viajero que no haya sombra, nunca se detiene Mucho menos sin pregunta, que pasó con sus años Y hay adiós, que no dicen adiós, hay adiós, que no vuelven jamás Hay adiós, que no dicen adiós, hay adiós, que por siempre, por siempre se van Oye, infante, infante, un amor a toda la vida Hoy la vida, la vida de un hombre Vale tanto que no vale nada Dan promesas y vienen traiciones De esta negra que nos mancha el alma Como aquella que dijo que me adoraba Solo brilló una noche y apagó en la mañana Viendo a mi corazón como se desangraba Pero arriba está Dios y él tiene la palabra Y hay adiós, que no dicen adiós Y hay adiós, que no vuelven jamás Hay adiós, que no dicen adiós Hay adiós, que no vuelven jamás Y por temor, de no ver el dolor Y aquel llanto, que dejaron atrás Porque son, como lluvias al sol Y solo nubes, como nubes se van Y que el olvido, se sume también a mis años Viajeros, si no hay asombra Cuida tu camino Un día es soldado contigo Y quema tus pasos Y hay adiós, que no dicen adiós Hay adiós, que no vuelven jamás Hay adiós, que no dicen adiós Hay adiós, que por siempre, por siempre se van A la niña Y es mi Adriana Guerrero Con cariño